Miren Raza, aquí está en Durango lo que nos topamos, cuente la leyenda que aquí mataron a niños y aquí está, aquí está miren, esta es la clavícula donde va su fémur, miren aquí hay más huesos en las paredes, aquí hay más huesos. Y pues más adelante les vamos a contar la historia de en esta casa cómo sucedieron los hechos, hay huesos aquí, esta construcción ya se está acabando pero van a quedar enterrados los huesos entre la pared, es una vieja construcción que nos tocó llegar aquí a Monterrey y aquí entre las paredes hay huesos, vamos a ver. Dante ven, ayúdame para que el público vea cómo están explotados los huesos, agárrame el celular, vamos a la historia más adelante la vamos a contar, la vamos a contar. Mira aquí hay huesos, es un cráneo, es un cráneo, es un cráneo, chiquito. Creo que sí, a ver, sácalo. Ah, es un cráneo. Ay, no. Es un cráneo, mira al capo, el cráneo. El cráneo. Ven. A ver, a ver, a ver, sácalo, sácalo. Vamos a dejarlo ahí. A ver, a ver, déjame que no voy yo. ¿Cómo se llama Don? Julio, eso nos va a contar la historia mañana o más de rato, cómo sucedió la historia de aquí. Hoy estamos trabajando. Ay, güey. Mira, aquí están pastillas. ¿Miren pastillas? Ay, pues. No, 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 vamos a dejar los huesos, vamos a respetar aquí. Pero parece que este fue un asesinato, según no sé. Ahorita vamos a ver la historia. Pero aquí están entre las paredes. Chiquen aquí. Aquí está el cráneo. Están entre las paredes. Las paredes, acá hay más, mira. Mira pastillas. Mira. Ah, qué, qué. Qué, qué. ¿Qué es esto? ¿Humana no? ¿Esta es más grande? ¿Cuántos niños mataron a hombres? No sé, pero vamos a ver la historia, raza. Aquí en Durango. Miren, es una vieja construcción. Es pura piedra. Y nos la encontramos aquí entre las paredes. Aquí hay más. Vamos a ver qué hay. ¡Aira! ¿Qué es? ¿Qué será esto? Hay huesos entre las paredes. Aquí en Durango, amigos. Quiero creer en fantasmas. Y el señor nos va a contar que dice que aquí sí hay fantasmas. Yo quiero creer. Bueno, raza, vamos con el relato del señor. Que nos va a relatar aquí donde estamos en Durango. Bueno, raza, aquí tenemos a Don Julio que sabe algo de la historia. Hay otra persona que se sabe con plata, pero vamos a escuchar la versión de Don Julio. ¿Por qué encontramos aquí los huesos aquí en Durango? Se encontraron en esta obra y los huesos se sacaron de aquí. Te presento a Don Julio. Julio, buenas tardes. Pues aquí lo que se habla de la historia esta es de que dicen que un señor mató a cuatro niños. Que los estazó, los hizo pedacitos y aquí los enterró en esta obra que se está llevando a cabo. Y cuando se trató de escarbar para el cimiento, pues ahí salieron los huesitos, mire. Ahí el señor se llevó unas fotos de unos huesitos que vio y hay para que se las muestre, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue, señor? Pues ya supuestamente ya tenía unos 20 años. ¿Y en este mismo predio? En este mismo área, en este mismo predio. Y no habían encontrado los huesos hasta ahora. Hasta ahora. Pues nada más se supo que desaparecieron los niños. Sí. Y hasta ahí. Hasta ahí. Y entonces fue cuando se sacaron en esta obra. En esta obra, sí. Ahí estaban en aquel, ¿verdad? En ese hueco. Sí, ahí está. Y ahí está que los huerquitos no se las más se nos dejan dormir. Mira, ¿qué andan haciendo nuestros proyectos? Ah, ¿ustedes los han escuchado? Sí. Hasta los he visto. Ok, si nos venimos una vez a grabar, ¿cómo ven? Sí. ¿Cómo te vienes, Dante? Sí, ya sí me vengo. Bueno, sí, nos vamos a venir a grabar, Raza, vamos a venir a grabar aquí porque yo quiero creer. Ya saben, en mi video siempre digo quiero creer. Ojalá hay graves de perdidos ruidos. Vamos a continuar con el señor. Aquí está. ¿Qué más? ¿Qué más, Abre? Los invito a que vengan y conozcan a esos cuatro pequeñillos, cómo son de latosos, travesillos. ¿De repente hacen o casi todas las noches? No, eso es diario, todas las noches. ¡Ay, desgraciado! Ya está, Raza, entonces vamos a venir aquí a pasar una noche y ahora sí seguimos en la noche para continuar con la grabación aquí en Durango. Gracias al señor. Julio César. Julio César por su historia que nos contó de aquí. No, mañana le comenta al otro señor, sabe un poquito más. Ah, bueno. ¿Cómo está el asunto? Sí, él creó hasta pelea con los murrillos. ¡Ah, la torre! ¿Y al señor, este, encontraron al culpable? Supuestamente no. No. Se escapó. Se escapó y, pero aquí, los niños desaparecieron nomás de aquí en el predio. Sí. En la casa. Y al señor ya no lo ha encontrado. No, el niño ya no. Se peló al casar. Bueno. Ya está, señor. Entonces, vamos a continuar aquí en Durango con esta historia de los niños desaparecidos. Vamos a mostrarles los huesos humanos ya en el día. Acá hay más. Ahí abajo está el fémur del niño. Costillas humanas. Pero ya es de día. Para hacerme cuenta que no saben si los encontraron excavando o ya estaban incrustados. Ayer les dije que estaban aquí, pero como los encontramos aquí, ya la historia la revelaremos con el señor que nos va a contar cómo estuvo el asunto, la historia de aquí, de esto. Los amentas, huesos humanos, aquí en Durango. ¿Qué tal, Alex? Estamos en Durango. Dicen que el que le toca la suerte se puede encontrar un tesoro. Y según aquí ya tienen una corazonada. ¿Por qué eso ruido? Porque ahí está hueco. ¿Está hueco? Sí, ahí estaba el aguacate. Ah, sí, con el señor. ¿Verdad que aquí? Sí, que ahí está el tesoro. Porque ahí estaba el aguacate y abajo está hueco. ¿Puede ser? Ah, se sumió, ¿verdad? Sí, se fue todo, mira. Se va toda. Estamos sacando el tesoro. A ver si se sale. Aquí en Durango. Ahí está, ahí está el hueco, el duele hueco. Cargole más, cargole más. No hazte el tiro, porque aquí está el... O sea, la carne de los tragos. Ahí está. Echale la luz. Acá abajo, acá abajo también hay luz. Mira, allá está profundo. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Está profundo. Está profundo. Sí. Pues aquí hace piedra a ver qué hay detrás. Aquí nomás. Nomás meten el pico ahí y ya. Vemos a ver qué hay. Nomás metes el alquila. Para que salga. Hazle presión nomás, nomás metle la presión. ¿Ahí está el hueco, país? Sí, hay un hueco ahí. Hay hueco. Solo mételo ahí. Vamos, vamos, vamos. Sí, dale, dale. Vamos. Vamos. Vamos a quiebrar ahí. Ahora títale la cámara para que las manos... No, no te es quebre. Vamos para allá, ya nos sale el ambiente más calado. Me arrasa más huesos. Están todos los huesitos que están incluso todos en las paredes que sacan con huesos pequeños. Ahí están. Ahí están. Vienen aquí. Se encuentran aquí en todo el... Se más delgado, no sé qué sea. Bueno, raza, esta fue la experiencia que me pasó ahí en Durango cuando fuimos a trabajar. Saludos a mi primo Chapo, Margarito, Sorullo y Dante. Que nos vimos ahí trabajando en Durango, en Durango haciendo una construcción, una tienda de cuidado con el perro. Buenos trabajadores, buena calidad. Pues bueno, ya lo grabé yo en la noche con el señor porque la verdad me daba miedo ir solo. Y yo cuando íbamos a ir para allá, pues yo necesitaba la compañía de alguien. Ni me decían mi primo y Dante que me iban a acompañar, pero si iban al bar. Pues lamentablemente ellos iban y pues yo no. Como una en mi mente, pues yo no iba. Pero pasaron unos detalles ahí. Mi primo, Margarito, dice que cuando entró, estábamos metiendo unas digas. Entonces, que él así entró al área, haz de cuenta que era un pasillo. Entonces, se hacía una explanada. Entró y dice que vio una sombra que atravesó toda la pared y se desapareció. Y mi otro primo, el Chapo, andábamos también igual en la noche. Todo eso pasaba en la noche. Yo que corrieron entre las vigas. O sea, entre las vigas que eran como algo pequeño. Y desapareció, pero ya era en la altura. Entonces, ellos fueron los que vieron esos detalles. Y el señor que decía que se peleaba, pues no era tal cual. No era que se peleaba, sino simplemente... Él sentía y oía que le aventaban piedras. Entonces, la pelea de él era de que los corría. Los corría y le decía, váyanse de aquí. No quiero problemas con ustedes. O las palabras que le dicen, me las maldiciones que no puedo decir aquí en este canal. Les hablaba con maldiciones para que se fueran a los niños. Pero dice que el velador y el otro que constantemente aventaban piedras, escuchaban ruidos. Encontraban objetos en otros lugares, etc. Entonces, pues ya por eso no continué la grabación. Pero esto fue algo de lo que grabé ahí en Durango. Y pues yo quería hacer el video completo. Entonces, pues ya lo saqué a luz para ustedes. Y nos estamos viendo. Viene un video de pesca o de cacería. Muy pronto probablemente. No sé si vaya a ser frío. Pero vamos a estar por ahí. Algo muy diferente. Ya saben, manden sus saludos. Y sobre todo, en los comentarios comenten. ¿Qué les parecieron? A mí me dio miedo agarrar ese cráneo de... De niño, ¿verdad? Porque pensé que me iba a contaminar algo. Entonces, pues mejor lo dejé. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasó con esos niños? No supimos. La verdad. Y la hora siguió. Y ahí se quedaron todos los... Todos los huesos. Pues yo digo que van a seguir espantando a toda la gente que se quede ahí en la noche. O labore en la noche, ¿verdad? Porque eso era lo que pasaba. Bueno, entonces ahí dejen sus comentarios. A ver qué les pareció este video muy diferente. Que es, ya saben, pesca, campismo y algo más. ¿Por qué? Porque fue una experiencia que... Que quería vivir, ¿verdad? Y me tocó allá. Pero, pues desgraciadamente, no la pude concretar. Porque ya no fui a grabar en la noche. Nos estamos viendo, amigos. Hasta la próxima.